Pero aquí en la ciudad, con la encuesta, esa de los estados, y se van a dar cuenta del efecto. Y esto es también un llamado para la gente de la capital, que no estaba así. Esta es una ciudad de avanzada, siempre lo fue. Y ahora se ha venido empanizando, hamburguesando, derechizando, sí. Pero es ese fenómeno, porque antes estaba muy localizado en la del Valle. Había más conservadurismo en la del Valle que las lomas, pero ahora ya se extendió. Pero es eso, es el bombardeo de los meses. También el hecho que hay más automóviles, más la gente en los carros, escuchando la radio. Pero miren eso, Ciudad de México, yo tengo una aceptación de 63, pero antes tenía yo 59. Pero esto es manipulación. Y nada de que la clase media está más informada y no se deja manipular. Mentira, eso es relativo. Y nada de que aquí están, estudian posgrado y eso no se deja manipular. Mentira. Miren Guerrero, Tinaloa, Baja California, Tabasco, Catán, Campeche, Chiapas. Menos manipulación. Bueno, la UNAM tiene un monitoreo sobre las campañas. Y resulta que la precandidata tiene más menciones positivas que la otra. Aunque la otra, según las encuestas, está arriba. Pero es el mundo al revés. Estamos en el mundo al revés. Porque los conservadores son muy adosos. A la mentira. permits para que la otra. Sí. Quiero amor. Quiero amor. Quiero amor. Gracias.